Vamos a revisar otros ejemplos de transformada inversa de Laplace y lo que habíamos mencionado al final en la presentación anterior es que para estas tres fórmulas donde está n factorial y donde aparece la constante k en el numerador y obtenemos una potencia de t o el seno de k por t o el seno hiperbólico de k por t, son las únicas donde hay que agregar constantes para poder usar la fórmula, pero si se agregan constantes en el numerador también se ponen afuera en el denominador para que sea la misma función la que esté trabajando, en las otras no necesito nada para aplicar las fórmulas, solo la linealidad. Entonces quiero ahora obtener la transformada inversa de s más 1 en 13 cuadrada menos 4s. Si observamos el denominador tengo dos potencias de s diferentes y ninguna de nuestras fórmulas, aunque algunas tienen dos términos en el denominador, tiene dos potencias de s. Tienen una sola potencia de s y una constante y no se vale repartir un denominador, lo que hay que hacer es factorizar. Factorizando el denominador tenemos s por s menos 4 y voy a descomponer la función en fracciones parciales. Propongo una a sobre s y una b sobre s menos 4, es el caso 1 de fracciones parciales, dos factores lineales diferentes. Se puede ahorrar el álgebra y con s igual a 0, sustituyendo en s más 1 sobre s menos 4, a es menos 1 cuarto. Con s igual a 4 sustituyendo en s más 1 sobre s, b es 5 cuartos. Y entonces ya puedo cambiar mi función de s por dos funciones, menos 1 cuarto entre s y 5 cuartos entre s menos 4. Ahora aplico linealidad, sacando a menos 1 cuarto y a 5 cuartos, son constantes. Y dejo adentro de la transformada inversa a 1 sobre s y a 1 sobre s menos 4. Se ve directo el formato en las dos, no necesito agregar nada. La transformada inversa de 1 sobre s es 1. Y la transformada inversa de 1 sobre s menos 4 es una exponencial donde a vale 4. Entonces tengo menos 1 cuarto por 1 y 5 cuartos por e a la 4t. Y transforma una función de s en una función de t. Pero antes de aplicar linealidad y fórmulas, hay que usar fracciones parciales. Ahora quiero la transformada inversa para la función 1 sobre s cuadrada más s menos 20. El denominador tiene tres términos y ninguna de nuestras fórmulas tiene tres términos en el denominador. Y no puedo repartir un denominador, lo que hago es factorizar. Si factorizamos, tenemos s más 5 por s menos 4. Y entonces puedo descomponer mi función en fracciones parciales. Sería a sobre s más 5 y b sobre s menos 4. Tengo dos factores lineales diferentes, tengo el caso 1 de fracciones parciales. Entonces me ahorro el álgebra y con s igual a menos 5 en 1 sobre s menos 4, hago la sustitución y ya es menos un noveno. Con s igual a 4, en 1 sobre s más 5 hay que sustituir y ahora b es un noveno. Entonces cambio mi función de s por dos funciones de s. Menos un noveno sobre s más 5 y un noveno sobre s menos 4. Aplico linealidad. Saco menos un noveno y más un noveno que son constantes. Y adentro se queda la transformada inversa de 1 sobre s más 5 y la transformada inversa de 1 sobre s menos 4. Ambas son exponenciales. S es de grado 1 y tengo una constante. Solo en la primera hay que tomar correctamente el valor de a, porque la fórmula dice s menos a y tiene más. Entonces aquí hay que recordar que sería s menos menos 5 y a sería menos 5. Entonces voy a tener menos un noveno de e a la menos 5t más un noveno de e a la 4t. Y ya transformé mi función, que dependía de s, en una función de t. Y usé fracciones parciales antes de aplicar linealidad y de usar las fórmulas. Tengo ahora esta función, s entre s más 2 por s cuadrada más 4. Quiero aplicarle transformada inversa de Laplace y convertirla en una función de t. Si observamos el denominador y hacemos el producto, me queda abajo un polinomio de grado 3. Ninguna de nuestras fórmulas tiene un polinomio de grado 3 en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es usar fracciones parciales. Y ya está factorizado el denominador. s más 2 por s cuadrada más 4. Se propone una sobre s más 2, porque este factor es lineal. Y se propone b por s más c, para el factor cuadrático irreducible. Este ya no se puede factorizar más. Y los cuadráticos irreducibles, dice el caso 3, de fracciones parciales, llevan dos términos en el numerador, uno lineal y una constante. Aquí no me puedo ahorrar el álgebra. Entonces voy a trabajar con el numerador. La primer diagonal me queda a s al cuadrado más 4a. Y la otra diagonal, bs al cuadrado, más 2b por s, más c por s, más 2c. Y lo igualo al numerador original, que es s. Y entonces empiezo a formar el sistema de ecuaciones. A más b, que son términos cuadráticos, deben dar cero. 2b más c, que son los lineales, tienen que dar 1, que es el único lineal del lado derecho. Y la última ecuación con las constantes, 4a más 2c, y debe dar cero. Pueden usar cualquier método para resolver el sistema, es de 3 por 3. a queda menos un cuarto, b un cuarto, y c un medio. Y se puede comprobar que está bien sustituyendo en las ecuaciones, y se dan las igualdades. Ya puedo cambiar entonces mi función de s, por tres funciones. Porque recuerden que un cuadrático genera 2. Entonces tengo menos un cuarto sobre s más 2, un cuarto por s, porque b va junto a s, sobre s cuadrada más 4, y un medio sobre s cuadrada más 4. Ya puedo aplicar linealidad. Saco a menos un cuarto, a un cuarto, y a un medio, que son constantes. Y dejo adentro de la transformada inversa, 1 sobre s más 2, s sobre s cuadrada más 4, y 1 sobre s cuadrada más 4. Esta tiene formato de exponencial, solo hay que tener cuidado con elegir correctamente a, porque la fórmula dice s menos a. Esta que tiene s sobre s cuadrada más 4, es un coseno, y no necesito agregar nada, solo identificar k. Y esta otra que tiene 1 sobre s cuadrada más 4, tiene que ser un seno, y necesita k en el numerador. Aquí sí tengo que agregar algo. Entonces, en esta solamente acomodamos como m, como s, menos, menos 2. Para que se vea el valor de a, que en este caso sería menos 2. En esta solo acomodamos el 4 como 2 al cuadrado, para obtener la k, que sería 2. Y en esta, además de identificar que la k vale 2, la necesito en el numerador, pero también se la quito en el denominador, para que sea la misma función. Entonces, tengo menos un cuarto por e a la menos 2t, más un cuarto por el coseno de 2t, y un cuarto por el seno de 2t. Y ya transformé mi función de s en una función de t. Y utilicé fracciones parciales, el caso 3. Quiero transformar 1 sobre s cuarta menos 9, en una función de t, sacando transformada inversa de Laplace. Si hago una primera factorización, obtengo 1 sobre s cuadrada menos 3, por s cuadrada más 3. Y entonces, si dejo los factores cuadráticos, aunque este no es cuadrático y reducible, debería proponer a s más b y c s más d, porque ambos son cuadráticos, en ambos dos términos. Entonces, el álgebra en diagonal a por s al cubo, 3a por s, b por s al cuadrado y 3b. La otra diagonal, c por s al cubo, menos 3c por s, d por s al cuadrado, menos 3d, y el numerador original es 1. Formamos el sistema de ecuaciones. a más c, que son los cúbicos, queda 0. b más d, que son los cuadráticos, también queda 0. Después sería 3a con menos 3c, que también queda 0, son los lineales. Y las constantes son 3b y menos 3d, que son las que valen 1. Entonces, si observamos, aunque tenemos 4 ecuaciones, están separadas. Estas dos solo tienen a y c, y estas dos solo tienen a, b y d. Entonces, aquí en realidad tengo uno de 2 por 2 homogéneo, y la única solución es que las dos valgan 0. a y c son 0. Aquí, es no homogéneo, y si lo resolvemos, b queda 1 sexto, y d, menos 1 sexto. Entonces, de 4 fracciones parciales, me quedo con 2, porque estas dos son 0. Cambio mi función por 1 sexto en 13 cuadrada menos 3, menos 1 sexto en 13 cuadrada más 3. Las que quedaron distintas de 0 son b, que no lleva s, y d, que tampoco lleva s. Saco las constantes aplicando linealidad, 1 sexto y menos 1 sexto, y se queda 1 sobre s cuadrada menos 3, y 1 sobre s cuadrada más 3. Arriba solo tienen 1. Es decir, necesito estas dos fórmulas, donde en el numerador hay que ponerle k, pero si lo pongo en el numerador, también en el denominador afuera. Y además acomodo abajo, para que se vea el valor de k. En la primera es un seno hiperbólico, porque tiene el menos, y la segunda es un seno normal, porque tiene el más. Entonces, si acomodo este 3, es raíz de 3 al cuadrado, y ya puedo agregar k arriba, pero también abajo. Y lo mismo en el otro término, es la misma k. La agrego aquí arriba, y aquí afuera abajo. Y son las mismas funciones. Ahora aplico las fórmulas, y me queda 1 sobre 6 raíz de 3, por el seno hiperbólico de raíz de 3 por t, menos 1 sobre 6 por raíz de 3, por el seno de raíz de 3 por t. Esta no es la única forma de resolver esta transformada inversa, porque dije aquí que me podía quedar con la primera factorización, pero este término no es cuadrático irreducible, se puede volver a factorizar, y me quedaría s más raíz de 3 por s menos raíz de 3, y tendría 2 lineales y un cuadrático irreducible que genera 2. Esos dos lineales son exponenciales, y son exponenciales que tienen inversos aditivos. Con esa combinación se forma un seno hiperbólico, así que la solución me saldría equivalente, no importa si pongo las lineales, o si me quedo con esta cuadrática, para aprovechar la fórmula del seno hiperbólico. Saldría lo mismo. Y estamos utilizando, hasta ahorita con estos ejemplos, donde ya no tengo el denominador como está en las fórmulas básicas, tengo un grado mayor o tengo más términos, pero se puede factorizar fracciones parciales. Solo hemos usado el caso 1 y el caso 3. No hemos visto ningún ejemplo donde haya factores lineales repetidos, o cuadráticos repetidos. Esos vienen más adelante. Ahorita solamente con lo que tenemos, puedo resolver aquellos donde los factores sean lineales diferentes, o cuadráticos irreducibles pero diferentes, sin factores repetidos hasta ahorita.